Hola, yo soy Andrea Tirado y él es Ricardo Zamora, somos parte del grupo de Rebordel Cabaret y queremos invitarlos a las actividades que vamos a tener en el espacio Obranera, a la Semana Cabaretera, que arrancamos con Coatzimiro, el hijo de Coatzimodo y Lupita Jones, el jueves 31 a las 8.30 pm y después en el primero de septiembre estarán las alegres comandes y como habíamos mencionado, el teatro Cabaret es un género que estamos incursionando aquí en Jalapa, ha estado muy divertido, los esperamos aquí en Obra Negra y pues bienvenidos si quiere el Cabaret, que viva el teatro Cabaret y aquí los esperamos. ¡Gracias!